Continuando con el Deportivo, vamos a ver lo que ocurrió en la categoría de Liga Belvillense de Fútbol. Vamos con los resultados de cuarta división. Argentino de Marcos Juárez venció 2 a 1 a Sarmiento de Leones. El Atlético de Leones cayó rotado por la visita del Deportivo Roca por 2 a 1. Complejo Deportivo de Justián Opose volvió 7 a 0 a San Martín de Marcos Juárez. El Clásico de Neuatinge, San Carlos y Progreso empataron 0 a 0. Matienzo de Montevoy cayó rotado por la visita del Defensor de la Juventud de Justián Opose por 3 a 1. Y Bel de Belvil venció 1 a 0 a San Martín de Marcos Juárez. Vamos con la tal posición en cuarta división. Los líderes son Progreso de Neuatinge y Argentino de Marcos Juárez, Defensor de la Juventud de Justián Opose con 7 unidades. Lo siguen el Deportivo Roca y Bel de Belvil con 5. Complejo Deportivo de Justián Opose, San Carlos de Neuatinge con 4. San Martín de Marcos Juárez y el Atlético de León con 3. Sarmiento de León es 2. Matienzo de Montevoy 1. Sierra San Martín de Montevoy sin unidades. Vamos a ver lo que ocurrió en la primera división en la categoría de la Liga Belvillense de Fútbol con estos resultados. Argentinos de Marcos Juárez y Sarmiento de León empataron 1 a 1. El Atlético de León y Centro Deportivo Roca también fue parte 1 por 1. Complejo Deportivo de Justián Opose venció 2 a 1 a San Martín de Montevoy. Y el Clásico de Neuatinge, San Carlos y Progreso fue empate 1 por 1. Matienzo de Montevoy venció 2 a 0 a Defensor de la Juventud de Justián Opose. Mientras que Bel de Belvil venció 4 a 2 a San Martín de Marcos Juárez. Vamos con la tal posición en primera división. Los líderes son Sarmiento de León y Complejo Deportivo de Justián Opose con 7 unidades. Los siguen San Martín de Montevoy, Bel de Belvil con 6. Con 4 unidades están el Atlético de León, San Martín de Marcos Juárez, Matienzo de Montevoy y Argentinos de Marcos Juárez. Con 2 unidades San Carlos de Neuatinge y Defensor de la Juventud de Justián Opose. Siguieron con un solo punto Progreso de Neuatinge y el Deportivo Roca de General Roca. Vamos con la próxima fecha. Sarmiento de León estará recibiendo a San Martín de Marcos Juárez. Defensor de la Juventud de Justián Opose estará recibiendo a Bel de Belvil. Progreso de Neuatinge estará recibiendo a Matienzo de Montevoy. San Martín de Montevoy estará recibiendo a San Carlos de Neuatinge. El Deportivo Roca estará recibiendo a Complejo Deportivo de Justián Opose. Mientras que Argentino Marcos Juárez estará recibiendo al Atlético de León. Bueno, de esta forma llegamos a la finalización de otro programa del Deportivo. Bueno, esperemos que este fin de semana, Gardo, no haya tanto viento, ¿no es cierto? Se viene, se viene, se la roja, se la roja todo. El fin de semana pasó, estuvo bastante viento. Estuvo muy lindo. Viernes y el lunes, sí, mucho viento. El horario 2 y media y 4 y media ya está fijado por la liga. Así que, bueno, esperamos este domingo que queda libre Defensores de San Antonio y Betín. Lugro nuevamente local, recibiendo a River Play de la ciudad de Belvil. Gente linda, hasta la semana que viene. Que tengan un feliz fin de semana.